Pertenezco a la cooperativa Catahuayne-Buen, somos chicos del estacionamiento medido, tomamos una iniciativa a través de los chicos de protocolo de salir a limpiar la vereda por el tema que como estamos en el 70-30 nos perjudicamos nosotros, tantos días parados no vamos a recaudar y el fin de mes no vamos a cobrar nada. Y aparte, de verdad, y esto ya más allá de que por ahí podemos haber comenzado la charla así en modo jocoso, la verdad es que no se podía estacionar directamente. No, o sea, estamos en Bariloche, el clima es así, así que hay que adaptarse y bueno, nosotros para darle una mano a nosotros mismos que tenemos que llevar el plato al mes, al día, el día a día y bueno, son cosas que van surgiendo el día a día también y también para que la gente pueda circular bien, cuando no vengan a cobrar, a pagar, no tengan ningún inconveniente, ningún accidente, porque si se llegan a caer, ¿a quién le van a ir a reclamar? ¿A quién tienen más a mano? ¿A ustedes? A nosotros, es como ahora, tuvimos un episodio reciéncito, pero bueno, son cosas que pasan, la gente a veces, tenemos distintas gentes, gente que tolera y hay gente que no la tolera, pero bueno, Bariloche así, el clima lo pone así también a la gente y bueno, tenemos que comernos el garrón de los insultos y todas las cosas. Se acaba de patinar la señora y se agarró de vos, mirá cómo viene la mano con las veredas, ¿no? Sí, imagínate, además se quejan porque no es nuestro trabajo, pero si no es nuestro trabajo, ¿cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo demostrarle a la gente que queremos laburar? ¿Quién les dio las herramientas o las trajeron ustedes? Las herramientas las trajimos por nuestro lado, o sea, las palas, y después el municipio nos proveyó del líquido anticongelante, así que un par están tirando anticongelante y nosotros a palas. Y tratando de liberar el espacio para que la gente pueda estacionar, porque es como que están haciendo doble fila y es un caos y para que no tengan un accidente. O sea que se mezcla todo, vení, acércate, acércate. Se mezcla un poquito todo, ¿no? Que es limpieza, darse la posibilidad de seguir trabajando, es la única manera. Sí, es la única manera que tenemos para seguir adelante. Bueno, yo tengo que venir a trabajar porque vivo con mis nenes sola y tengo que venir a trabajar si o así. Somos la mayoría madres solteras. Y así como vos, un montón de historias de gente que estos días no recibió un peso. No, igual recibimos muchos insultos de la gente. Por ahí dicen que esto no tienen que decir los municipales, pero si no lo hacemos nosotros no podemos cobrar. Claro, porque la gente un poco les dice esto. Yo sé que han tenido dos tipos de problemas. Un poco la gente que dice, che, esto lo tienen que hacer los municipales, no ustedes. ¿Alguien se los dijo y ustedes qué piensan sobre esto? Para mí lo tendrían que hacer los municipales, no nosotros. Por ejemplo, hoy tuvimos un episodio con un señor y, bueno, nos firmó, nos sacó fotos, nos vino a hablar en mar. Y nosotros tenemos que quedarnos callados porque si reaccionamos quedamos sin trabajo. Después está el otro enojo que a nosotros nos han llegado fotos, no sé si se lo han trasladado a ustedes, que es que al sacar las cosas del sector donde se estacionan, a veces no les queda otra que tirar en la vereda. Y el que limpió la vereda se enojó porque a ustedes le tiraron la nieve ahí. Sí, por ejemplo, hoy un hombre estaba viendo que mi compañero estaba limpiando, agarró y se estacionó y bajó enojado y diciéndonos cosas y empezó a grabarnos, a sacarnos fotos. Y nosotros no podemos hacer nada, tenemos que quedarnos callados.